La Parroquia San Rafael Arcángel, en conjunto con la Arquidiócesis de Maracaibo y la Voz de la Misericordia, te invitan a disfrutar de la visita lacustre de Nuestra Señora de Chiquinquirá y la Santa Eucaristía que tendrá lugar en el Terminal Lacustre Cacique Nigale de El Moján. Este domingo 31 de octubre, a partir de las 2 y 30 de la tarde, nos llenamos de júbilo al recibir a la Reina Morena en nuestro pueblo. Asiste en familia con todas las medidas de bioseguridad. ¡No te lo pierdas!